Ya en el vértice, estamos aquí arriba en el cerro Talpetatoso, se llama este cerro, talpetatón. Talpetatón, este cerro es el que está a la par del roblar, mis hermanos, aquí tengo una historia muy difícil de contar, pero primeramente quiero felicitar a los soldados de la segunda sección de la sexta compañía de bantería del batallón atacado. Aquellos guerreros que fueron emboscados en esta quebrada del Iscanal, una cruel emboscada que tuvieron acá, una operación que solamente un comando podía atreverse a bajar por esta quebrada, ellos fueron enviados a cumplir la misión de venirse por esta quebrada. A sabiendo que el enemigo estaba aquí cerca, y pues lamentablemente estos guerreros demostraron la agilidad, pusieron en práctica el curso de comando de fuerzas especiales, el curso de comando de Buenas Verdes allá en la Unión, y estos comandos pudieron salir de esa difícil situación que tuvieron aquí cuando fue emboscada la segunda sección de la sexta compañía, que era una promoción, la mayoría 87, 88, 89, y los 90, perdón. Puedo mencionar algunos nombres como José Ángel, Indicativo Monra, Chalantenango, tenemos a Fósforo del Urdes, Fósforo, el pelo colorado del Urdes, tenemos a Mario Baraco, tenemos al sargento Arnoldo Quesada, tenemos a muchos más que salieron de esta emboscada difícil que estuvieron acá, pero que ellos pudieron salir inglesos de esta emboscada. Quiero hacerles un saludo a estos legendarios guerreros que se encuentran con vida, donde quiera que se encuentre un guerrero, de los que pasaron en esta quebrada del Iscanal, que todos la conocen, que hay un nacimiento de agua que corre de norte a sur, buscando para allá, para los Ramírez, esa es la quebrada del Iscanal, donde estos guerreros que he mencionado, y muchos más, que se me olvidan los nombres que salieron de esta difícil emboscada que creían los guerrilleros que no iban a dejar salir a nadie de allí, pero los comandos supieron repeler el juego, tuvieron pérdidas de vidas humanas allí, pero salieron, allí fue sacrificado cruelmente el oficial que andaba al mando en la segunda sección de indicativo buitre. Allí murió Chali Buitre, murió también el sesentero, y murió Bandel, y este soldado, un saludo a los que están allá en el cielo, y un saludo también para este guerrero que llevaba la M60 del soldado que murió, el sesentero que murió, y que ese la fue a tirar las patas al comandante inútil que andaba en ese tiempo de la sexta compañía. Ese comandante llegó, no digo nombres, ni digo indicativo, porque solo digo que fue un comandante inútil que estaba comandando la sexta compañía en ese tiempo. Bendiciones, mis hermanos. ¿No cree usted que fue un error táctico haber enviado a la unidad por esa vaguada sin poderse percatar o poder haber tomado algunas posiciones claves como las elevaciones? ¿Cómo no? Fue yo como soldado, como un soldado legendario que no estuve grado, pero que tuve conocimiento a través del tiempo del combate, de que fue un error enviar una sección por una barranca o una endonada o vaguada, como se le llame en la guerra o en el ejército, según la topografía en la carta, fue un error enviarlos por la barranca hacia abajo sin haber tomado las elevaciones. Eso era falta de conocimiento de quien los envió allí y quien los estaba comandando en ese entonces. Posteriormente al llegar del operativo me imagino de que muchas quejas o culpas fueron hacia el oficial que dio la orden para que esa unidad tomara esa decisión o cumpliera la orden. Y hubieron muchos más, hubieron otros clases que no menciono nombres, que también estuvieron a la altura de poder ayudar a esa emboscada y no tuvieron el coraje de ir a cara a estos guerreros. Comenzando por el comandante de unidad que tenían. Porque si hubieran tomado alguna elevación en los lirios, porque desde ese campamento de los lirios me imagino que les tiraron bonito. Es afirmativo, tenían en la parte esa de la altura de la cresta esta de los lirios, que pega hasta allá abajo, hasta cerca de Satinés, paralelamente al Cazerío de los Ramírez y Valle de la Cruz, les tiraban de una parte media de la elevación y les tiraban de arriba también, se fue una emboscada. Desde el campanario, el pando y los lirios, me imagino, porque de esa quebrada cubre todos los sectores. Los lirios no, porque de los lirios venían, los hicieron subir a los lirios únicamente solo para que durmieran allá y en la mañana le dieron para abajo al desplazamiento para embarcar y los tiraron por esta quebrada del canal. Estoy ubicado en una de las trincheras que utilizaba la Fuerza Armada de El Salvador en época del conflicto armado. Bueno, algunos de la primera brigada del destacamiento militar número 5, batallón Atlacat y una diversidad de batallones que operaban en esta zona. El porqué de tomar estas posiciones o cuidar estas posiciones, porque aquí se daba el apoyo, si ustedes pueden observar como fondo, ahí está el cerro El Campanario, un poco más a la derecha, cerro El Chino, abajo la parte boscosa, el pando y así sucesivamente los lirios. Diversidad de campamentos, pues desde este sector significaba una posición ventajosa o un puesto de observación donde un francotirador con una mira de 16 poderes, 18, 20 poderes mejor, podía dar alcance de cualquier elemento que se moviera en el terreno. Estamos aquí algo cercano ya a la posición del roblar, así que desde acá les estamos transmitiendo para todos ustedes amigos, saludos desde el cerro Talpetatón. Saludos amigos. Siempre he querido darme ese lujo de estar en el roblar, ya tercera ocasión y este es lo más cerca que he llegado. Esa parte de acá donde pasaron la parte central, en esa dirección es donde está la base, donde por alguna emergencia puede caer algún helicóptero. El Campanario, el Chino, abajo el pando, los lirios. Y al final de la cerranía, el quemado. Bueno, acá son las 6 de la mañana. Estamos cerca del Talpetatón, cerro del Talpetatón. Tuvimos que bajar porque las señales son malas en el sector, inclusive ya los teléfonos no traían suficiente carga. Esta fogata va a ser encendida toda la noche. Y aquí estamos, Andante, nos vemos, pero... ¿Ana, tío? Sí. Pero por aquí están nuestros amigos que han amanecido con todos los poderes. A ver, es el viejo moreno que ahora le brillan los ojos, pero aquí está. Su excelencia, lo vamos a ir a saludar, pues aprovechando que... Levantar... Buenos días, amigos. Todos los que están conectados, amistades, amigos. Allí con mi sargento mayor, Roberto Grande. Aquí él ya anda caminando, entrevistándolos aquí, mostrándoles la fogata que tuvimos para toda la noche aquí, en este campamento. Que ocupaban por momentos aquí los... 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 los delincuentes termatitas. Bueno, y... que nos piensen que no nos organizamos para... para hacer los turnos, pues. Aquí estamos, aquí cada quien hacemos turnitos para siempre siguiendo la historia, para no perder la mística. Estamos aquí siempre. Claro. Recordando. En memoria de aquellos también que se los adelantaron y que en un tiempo anduvieron con nosotros por acá. Hoy lo hacemos, no por locura, sino que lo hacemos por historia y en memoria de todos aquellos que están ya adelantados allá en el batallón celestial que tiene Dios preparado para todos los guerreros que en un tiempo anduvimos acá. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video.